Ya les aviso, a ver, a ver, a ver, qué pasó, qué pasó, a ver si se arreglo, esperen que tuve un problema tipo con la señal, lo arreglo y ya arranco a contarle el capítulo, bueno, ahora sí, bueno. Hoy les voy a contar qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe, yo les cuento qué trata esta parte y ustedes si lo viste lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe porque yo no puedo decir nada ni mostrar porque si no me van a desmonetizar. Sabiendo eso, comenzamos en la parte 1. Patty tiene malvado plan para robarle el esposo a su mamá. Patty disfruta de la pijamada en la casa de las amigas, pero se entera que su madre se va a casar con otro hombre, así que se enloquece y se va furiosa a su casa para enfrentar a la madre. Le pregunta a la madre a ver si todo esto es cierto, que se va a casar con otro hombre y la madre lo admite. Así que la madre, cuando le admite todo esto, Patty, la hija, le empieza a decir de todo que la odia, cantidad de cosas. Así que por todo esto, bueno, cree que ella hay, ¿no? Que el padre y esto y lo otro. A ver, la madre ya no quiere estar con el padre de Patty, ya el amor se acabó, entonces Patty no lo comprende, ¿entiendes? Entonces está muy en contra de la madre, si la madre consigue nueva pareja, se pone en contra. Así que bueno, Patty, como se entera de que la madre se va a casar con un hombre, lo que va a hacer es planear un malvado plan, ¿bien? Este plan consiste en que Patty se va a meter con el marido de la madre. Bien, pero ahora les cuento eso. Patty va a juntarse con el chabón este, que es el padre, y cuando va a juntarse con el padre, le admite que la madre se va a casar con otro hombre. Por lo que el padre se pone muy mal. Patty regresa a la casa y ya está planeando cómo vengarse de la madre. Así que lo que hace Patty es hacerse la buena. Empieza a decirle a la madre, mira, ya ha cambiado de opinión, ya estoy de acuerdo, ya entendí que tienes que hacer tu vida. Pero es todo mentira, ¿entienden? Patty en realidad no está de acuerdo que la madre ande con Joaquín, ¿bien? Pero la madre se lo quiere presentar, así que ella finge que lo quiere conocer y todo, y preparan una cena. Cuando Patty y la madre están ahí preparando todo para que Joaquín llegue, llega la hora de que Joaquín llegue a la casa. Así que ya Joaquín llega a la casa, la madre se lo presenta, ya que la madre de Patty tiene planeado casarse con ese hombre, pero Patty se hace como que la muy buena, ¿bien? Así que bueno, ella finge como que está de acuerdo con todo, pero en el fondo no está para nada de acuerdo. Ella dentro de su cabecita dice, ahora cuando ya este chabón se venga a vivir acá, voy a proceder para hacer lo imposible para meterme con él y quitárselo a mi madre. Pero ahora van a ver todo lo que va a pasar. Bueno, obviamente Joaquín se está ganando a Patty porque él cumple el papel de padrastro, entonces le regala tablets y cosas, y se lleva muy bien, ¿bien? Y entonces a la madre le está gustando que Patty se lleve bien con Joaquín, pero además no tiene ni idea que la hija está planeando meterse con el marido, ¿entienden? Entonces, al ella no saber todo esto, sí, qué lindo que se lleven muy bien, ¿entienden? Pero la hija sí va a hacerle esto a la madre, se va a meter con el marido y se lo va a robar. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Si se lo roba o no, vean la parte 2, se los cuento en el próximo video. Ya arranco. Vamos a ver la parte 2 de este capítulo de La Rosa Aguadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Aguadalupe porque yo no puedo mostrar nada si no me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 2. Patty tiene un romance prohibido con su padrastro, le cuento. Patty y Joaquín llegan de casarse. Perdón, Patty y Joaquín, no. La madre de Patty y Joaquín llegan de casarse y de mostrarse todo su amor. Mientras que la hija finge que está de acuerdo, muy contento, pero ella dentro de ella piensa cosas muy feas de Joaquín y de la madre y sigue planeando meterse con el marido. Mientras tanto, Patty va al hospital porque se entera que el padre está en el hospital. Cuando va al hospital, descubre que en realidad terminó ahí porque cuando se enteró el padre tipo de Patty que, claro, la madre se iba a casar con otro hombre, lo que hizo fue parar en el hospital, no sé qué le dio al señor. Así que bueno, Patty, después que lo va a ver, vuelve a la casa y ya se enfurece. Todo eso de que ya estaba de acuerdo con la relación con Joaquín, todo cambia y vuelve a discutir con la madre, la vuelve a tratar mal. Y acá empieza todo. Patty empieza a meterse con Joaquín, el esposo de su propia madre. Así que lo que hacen es acostarse, andan teniendo relaciones, todo esto escondida de la madre y le están viendo la cara a la madre. Bien, el propio marido le ve la cara a su esposa y Patty a su madre. Se están acostando y se acuestan y Patty no se cuida bien y queda embarazada, ¿bien? Bueno, Patty está al otro día en el cole con las amigas y está hablando de todo esto, que se va a meter con el marido de la madre y Lucero, la amiga, dice que no está de acuerdo con eso, que es la madre, ¿entienden? Que no es correcto, por lo que como Lucero no está de acuerdo con Patty, Patty decide cortar amistad con ella. Pero la madre de Patty está en el trabajo y de la nada empieza a sentir náuseas. Así que empieza a creer la que trabaja con ella que a lo mejor puede que esté embarazada. Mientras todo esto está pasando, Patty y Joaquín se andan viendo de romance, andan en parque de acá para allá a escondida de la madre. Pero casualmente andaban en una calle y la amiga de la madre de Patty logra ver a Patty con Joaquín, pero no haciendo nada malo. Así que, bueno, no tiene nada que decir, pero sí le da un poquito a sospechar, pero bueno, dicen nada en parque de eso que no lo estaba haciendo. Así que, bueno. ¿Quieren saber si se va a enterar la madre de Patty de todo esto? Veanse la parte 3. Se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrarlo mal acá porque si no me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzó con la parte 3. Joaquín embarazó a su hijastra y a esposa al mismo tiempo. Bueno, les cuento. ¿Por qué pusieron y a esposa? No habían puesto y a la. Ah, porque no le pueden decir la a alguien tipo de vez. Bueno, el que entendió, entendió. Bueno, vamos a comenzar con la parte 3. Lucero y Patty dejan de ser amigas ya que no está de acuerdo que... O sea, les cuento. La madre de Lucero es amiga de la madre de Patty. Entonces, tipo, ya se dio cuenta que Lucero y Patty están distanciadas. Entonces le pregunta a Lucero a ver por qué se pelearon. Y, claro, Lucero no le dice nada. Le dice que no, que ya está haciendo algo que no está de acuerdo, pero que no le puede decir. ¿Por qué? Porque, claro, si Lucero se lo dice a la madre, la madre es amiga de la madre de Patty. Entonces le va a ir a contar que Joaquín se está metiendo con la otra. Entonces, obviamente, Lucero no dice nada. Bueno, Patty y Joaquín andan de cachondo en la casa y justo llega la madre. Gracias a Dios no los cacha. Pero la madre de Lucero viene con la noticia de que está embarazada. Así que cuando viene con esa noticia, Patty se desmaya porque no está de acuerdo. Bueno, como se desmaya, Joaquín lleva a Patty a la cama, a la recámara, y la madre mientras va al baño a buscar, tipo, una toalla, ¿no? Para ponerle algo mojado en la frente. Vieron, tipo, la gente que tiene fiebre que le pone la toalla. Bueno, le iba a poner eso. Y descubre que en el baño hay un test de embarazo. Así que cuando lo descubre, va y le pregunta a la hija, ya que ya no está desmayada, le pregunta, tipo, a ver qué onda con ese test, y le confiesa que está esperando un hijo de Joaquín. Y ahí rompe todo. Patty le dice todo esto a la madre, que se metió con Joaquín, y se lo dice en la propia cara que está esperando un hijo de su propio marido. Como la madre de Patty se entera de todo esto, obviamente la madre va a cortar con Joaquín y bofetea a Patty. Y bien, ya que es una atrevida, y aparte, a ver cómo le puede estar haciendo esto a la madre. Así que bueno, ya por todo lo que está pasando, la madre de Patty le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe, y ella encuentra una rosa. Patty, mientras tanto, se va a un lugar a querer abortar, porque está embarazada, quiere abortar al hijo de Joaquín. O sea, Joaquín embarazó a Patty y a la madre, al mismo tiempo, ¿entienden? Entonces, claro, Patty quiere ir a abortarlo, entonces necesita un permiso de alguien mayor. Entonces, cuando Patty va a la casa a decirle a la madre, che, necesito el permiso, no le quiero tener, la madre no está de acuerdo y se rehúsa. Como se rehúsa, Patty decide irse a vivir con el padre. Cuando Patty va a la casa del padre, le confiesa al padre que se va a vivir con él, porque le hizo todo esto a la madre. Le dice que se metió con la madre, y que le hacía de todo, que le robó al marido, y que hizo todo esto por el padre. Obviamente, al padre no le gusta para nada todo lo que hizo, ¿no? Lo que le hizo a la madre le parece una aberración. Y, bueno, por todo esto, le dice que se vaya a la casa. Y, aparte, que, tipo, claro, Patty le comentó al padre que estaba embarazada, y ahora menos la quiere en la casa. Obviamente, el padre es un egoísta, y bofetea a Patty. Por lo que Patty decide irse, pero no a la casa de la madre, sino se va a la calle, y anda pidiendo moneda. Una chabona le recomienda que vuelva a la casa. Igual la madre de Patty le dijo a Patty que, a ver, tipo, esta es tu casa, y quieres ir a lo de tu padre, andate, pero acaso es bienvenida cuando quiera. El tema es que ya no quiere regresar. Pero, bueno, anda de vagabunda y toda sucia. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Veanse la parte 4 y final. Se las cuento en el próximo video. Vamos a hablar de la parte 4 y final de este capítulo de Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte, y a ustedes, si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de la Rosa Guadalupe, porque si no me van a desmonetizar, ya saben cómo funciona esto. Comencemos ahora con la parte 4, si a ustedes les gusta, yo les cuento, si les gusta, lo ven allá en el canal de ellos. Patty se reconcilia con su mamá. Bueno, Patty regresa a la casa de su madre y le pide perdón por todo lo que le hizo. La madre le perdona, pero le pregunta qué pasó, ¿bien? Porque ella se supone que iba a la casa del padre, y bueno, y acá Patty le dice a la madre no, que el padre la echó cuando se enteró todo lo que ella le había hecho a la madre, aparte que como iba con regalito, o sea, iba con la bendición, peor todavía, la echó a la calle. Así que como a ella en las calles, cuando andaba pidiendo moneda, le recomendaron que vuelva a la casa, ella decide volverla, y la madre perdona a Patty, a pesar de todo lo que le hizo. De igual manera, hijos, hijos. Aparte, no es por nada, tipo, si yo soy madre, ¿no? Y, no sé, mi hija se mete con mi marido, ¿me entiendes? A ver, si mi marido se mete con mi hija, ¿por qué voy a agarrármelo en contra de mi hija? Si mi hija, a ver, no la voy a defender, ¿no? Pero bien que mi marido se mete con la otra, ¿no? Entonces, ¿entienden por dónde va la cosa, no? Entonces, obviamente que a la madre de Patty ya no le importa, Joaquín, le importa la hija. Cuando la hija regresa, ya la madre la trata con mucho amor, y bueno, ya la baña, porque viene toda sucia, y le dice que, por favor, recapacite, que no aborte a ese niño y que lo saque adelante. Así que, bueno, para terminar con este capítulo, bueno, Patty decide ir a un lugar porque Joaquín está cenando con una mujer. Entonces, Patty va a ese lugar, pero ya está con la policía y está con la madre, Patty. Y se llevan detenido a Joaquín por estupro, ¿no? Y aparte que, a ver, es un hombre casado. Acuérdense que una persona, al ser casado, si tú engañas, pierdes, tipo, los bien... O sea, todo. Tipo, tú te casas con una persona, hay cosas que se comparten si se divorcian. Obviamente pierde todo el chabón. Igual estaba en la casa, tipo, de la madre de Patty, no tenía nada, loco. Pero, obviamente, con todo lo que pasó, que le metió los cuernos, ya pierde derecho a todo. Y se lo llevan detenido. Y la chabona que está cenando con él, queda, tipo, como que no entiende nada, pero bueno. Después pasan ocho meses. Y cuando pasan estos ocho meses, ya Patty rompe bolsa y está en el hospital. Ya el bebé nació y, bueno, gracias a Dios, recapacitó y no lo abortó. La madre dice que la va a apoyar en todo y, bueno, ahí van a estar juntas. Pero en medio de esto, la madre también rompe bolsa. Porque acuérdense que está embarazada y, bueno, se la llevan para ver, para ver, tipo, el tema, ¿no? Tipo, la van a ayudar a parir. Y ahí termina el capítulo de Rosa Guadalupe. Final extra, bueno, Patty y la madre están embarazadas, obviamente, del mismo hombre de Joaquín. La madre de Patty se hace cargo de su hijo y también Patty se hace cargo de su hijo. Joaquín, obviamente, está detenido por estupro y, bueno, ellas dos lo único que hacen es vivir para sus hijos y más nada. Y qué bueno, ¿no? Que ahora se llevan bien. Ya Patty se dio cuenta que el padre no era tan bueno como esperaba. Y, bueno, qué bueno que se llevan mejor con su madre porque de verdad la odiaba. Y, bueno, también Patty, ya con la edad que tiene, decide conseguirse un novio y ese novio que se arregla con Patty decide apoyarla con el tema del bebé y ella ya decide tener un novio. Obviamente, después la madre también va a conseguir una pareja, pero sí va a tener más cuidado de ver con quién se mete, ¿no? Para no volver a tener problemas. No con la hija porque la hija ya no le va a volver a hacer nada, pero la mayoría de los hombres son desgraciados. ¿Cómo diría Laura Oso? Suscríbanse, comparten este capítulo, activen la campanita si lo quieren ver con imágenes entre en el canal de YouTube de Laura Oso Guadalupe porque si yo muestro acá me desmonechizan. Así que sabiendo eso, digamos game over a este vídeo.